La Subsecretaría de Gestión del Riesgo ha dado a conocer el nivel en el que se encuentra el río Magdalena con un porcentaje de 3,28 metros, indicando una alerta naranja después de estar en días pasados en la red roja. Adil Romero, titular de esta entidad, hace un llamado a las autoridades de socorro a estar preparados. El nivel del río Magdalena hoy es de 3,28 metros. Esto nos indica que sigue siendo estable en esta primera temporada de lluvias. Hace unos días en el distrito de Barranca Bermeja declaramos la alerta roja. Hoy bajamos a alerta naranja. Nos está indicando que los organismos de socorro y las entidades de la ciudad debemos de estar en alertas, preparados ante una creciente súbita del río Magdalena. Hace unos días hicimos una visita conjunta entre varias sectoriales con el propósito de caracterizar a esas personas que tuvieron pérdidas materiales y de cultivos en el área rural. Según el IDEAM, esta temporada de lluvias estará terminando el 15 de junio. Es por ello que las autoridades envían algunas recomendaciones para las personas que se encuentran en alto riesgo. Las recomendaciones para la comunidad, la primera de ellas y la más importante es informar de carácter inmediato a los organismos de socorro y a las entidades cualquier fenómeno de inundación o de movimiento en masa que se pueda presentar en nuestra ciudad y que ponga en peligro la vida de los ciudadanos. También es importante hacerle el mantenimiento a toda el área de aguas lluvias en nuestros hogares, revisar las infraestructuras de nuestros hogares y tener a la mano los teléfonos de emergencias. Los ciudadanos que se vean en alguna situación de peligro deberán informar de inmediatamente a las autoridades de socorro para que a futuro no se presente alguna tragedia que lamentar en Barranca Bermeja.